En el marco de la exitosa campaña, si querés que la pobreza desaparezca, votalo al Mago Sin Dientes. La Subsecretaría de Magia, dependiente del Ministerio de Pobres, pero dignos de la Nación, lanza... Procajonear. El primer plan integral para que nos ayudes a cajonear las estadísticas de pobreza que nosotros mismos mandamos a hacer. Sí, es que aparte de los bolsillos, también tenemos llenos los cajones. Roperos, aparadores, baugueras, sótanos, cualquier rico beco viene bien, así mientras vos cuidás los números, nosotros podemos seguir cuidando a los pobres. Tarea que hicimos tan bien, que nos vamos dejando la misma cantidad que el Carlos, y si te descuidas a alguno que otro más. Si te preguntás por qué mandamos a hacer estadísticas y después las escondemos, es porque además de chantas, somos indecisos. Porque hicimos tanto por los pobres, que ahora todos quieren serlo. Procajonear. Argentina, tenemos patria, pero nos impulsa tanto como las pobres.